Estamos acá en Máquinas de Renanzamiento de la Honda Transal Máquina Big Trade que viene a revolucionar el mercado con 700 centímetros cúbicos y una pasión y una historia tremenda Máquina Big Trade que viene a revolucionar el mercado Hola amigos de Máquina, les presentamos en Chile la nueva Transal 750 XL 750 Estamos convencidos que va a venir a romper el mercado de las motocicletas multipropósitos para disfrutar tanto el off-road como la carretera, esperamos que la disfruten Hola, soy Claudio Hope de Honda Motor de Chile, encargado técnico del área de motos y quiero presentarles esta novedad que tenemos acá que es un nombre antiguo, pero es una motocicleta completamente nueva y estamos hablando de la Transal 750 para este 2024 Tenemos por supuesto todo un diseño nuevo en cuanto al carenado y el asiento una forma muy minimalista, pero muy bien pensada para protegernos del viento para tener una buena sensación de manejo tenemos una pantalla acá con una buena protección si se fijan hacia más abajo, acompañado de un foco LED igual que toda la iluminaria de la motocicleta muy bien pensado para una postura correcta, déjenme mostrarles 850 milímetros de altura del asiento hasta el suelo es una moto muy exequible para distintas alturas a mí me queda muy bien, es muy maniorable, no es de un peso excesivo estamos hablando de una moto 750 que está solamente en los 208 kilos aproximadamente en orden de marcha un gran estanque de poco más de 16 litros para largos viajes postura manillar muy cómoda tenemos acelerador electrónico con 4 modos de conducción junto con un tablero de instrumentos muy completo que nos va a mostrar toda la información necesaria que nosotros necesitemos ver de la motocicleta tenemos cuenta de revoluciones, velocímetro digital tenemos la capacidad de modificar el control de torque de la motocicleta estamos hablando de un nuevo motor de 90 caballos de fuerza para una 750 es impresionante así que si miramos por aquí más abajo hablando del motor mismo motor bicilíndrico en línea, 755 centímetros cúbicos un embrague multidisco de 6 marchas, es mecánica viene por supuesto asistido y es antirrebote todo esto se traduce en un motor que da una muy buena sensación de manejo tiene una excelente entrega de empuje tiene un muy buen torque, 75 Nm que los entrega muy desde abajo hacia arriba por lo tanto es un motor con mucha elasticidad eso sumado al poco peso que tiene a la excelente suspensión que tenemos una suspensión de telescópica invertida Showa con capacidad de regular la precarga aquí arriba tenemos un mono-mortiguador Showa atrás también con regulación de precarga anclado a un basculante por medio de bieletas da una excelente progresividad de la suspensión lo que se va a traducir finalmente en un excelente manejo de esta motocicleta llanta 21 adelante, llanta 18 atrás una combinación muy apta para el manejo en carretera tanto como salirse del camino hacia la exploración cierto, caminos todoterreno hacen de esta moto un todo muy asequible muy amigable para el piloto y creo que es un producto que los va a asombrar así que vengan a descubrirla en los concesionarios de Honda muchas gracias Gracias por ver el video